Música Cuando seguimos del interés por parte de su administración, vemos que se está haciendo trabajo, pero a veces es insuficiente. Siempre los delcentes decimos uno de cuando nos toca la reflexión. Y como se lo ha manifestado, señor presidente, creo que si llamamos a nuestro municipio, estamos prestos a apoyar, de aportar lo que hemos trabajado, conocemos, y que es un beneficio, sobre todo de las niñas. Muchas gracias. Bueno, mi mamá, mi mamá pertenece a los artesanos, por eso voy a hablar. La llaman de un grupo, la llaman de otro grupo, entonces los traen como de un lado hacia otro, sin saber ellos qué hacer. O sea, se sienten como indefensos. O sea, ¿por qué utilizarlos de esa manera? Yo sé que el problema no viene de aquí de presidencia, pero creo que sí se puede informar a todos qué es lo que está sucediendo. El plan de desarrollo urbano, efectivamente, la Asociación de Ingenieros Civiles del Valle del Mezquital tiene 10 años promoviendo este plan de desarrollo urbano. Nos sentamos con administraciones anteriores, lo planteamos, lo exigimos como sociedad de profesionistas, y nunca se nos hizo caso. En esta administración les quiero compartir que, gratamente, ahora la información fue al revés. El presidente municipal nos solicita conocer el plan de desarrollo que nosotros estábamos promoviendo. Y con gusto, y aquí está Pedro Lina, que es nuestro asesor y es quien dirige este proyecto, le hacemos la invitación para nuevamente exponer, me dice, Juan, nuevamente vamos a exponer el plan de desarrollo urbano. Llevamos 10 años. Le digo, Pedro, tenemos que hacerlo, el municipio lo requiere. Nuevamente lo convencimos, venimos, se presentó, se hizo una propuesta, y lo que compartimos aquí con Pedro es que el presidente, al conocer el programa, el proyecto, nos dice, ¿dónde firmo? Y, guau, una gran respuesta a este proyecto que la asociación venía planteando desde hace 10 años. Yo veo aquí con gusto a muchos empresarios que están apostando por el municipio de Ixmiquipan, que están creando empleos, que están creando sus proyectos de vida y creando proyectos de vida para otras personas del municipio de Ixmiquipan. Felicidades, señor presidente, y seguimos comprometidos con ese proyecto y con muchos otros más que vienen después del plan de desarrollo urbano. Felicidades, buenas tardes a todos. Lo fabuloso de esto es que, a mí, siendo parte de Acción Nacional y viendo ese cambio en el municipio, yo veía que sí ya tenían más de 10 años batallando, tratando de convencer de algo muy obvio a nuestros anteriores presidentes municipales. No debo de dejar de reconocer, por ejemplo, a la licenciada Sonia, que es una gente muy trabajadora, que siempre la veo como hormiguita, para arriba y para abajo, se anda de aquí a Pachuca, de aquí a México, y es una gente muy valiosa. También debo reconocer esa apertura de nuestro presidente, con mucho amor a Ixmiquipan, que ya no estamos nosotros para soportar el que cualquier 5, 10, 15 personas lleguen, vangoneen, jaloneen, golpeen. Ahorita en otro municipio acaban de golpear a un secretario municipal, sea o no sea de mi partido, sea o no sea persona de mí, sea o no sea mi amigo, creo que todos merecemos ese respeto y debemos de hacer las cosas como se deben de hacer. Compromiso de que estamos puestos por Ixmiquipan, siempre que sea trabajo, siempre que sea beneficio para todos, pues es lo que nos reúne aquí. Muchísimas gracias y buenas tardes. La basura, ahorita, y nos estamos dando cuenta de todo lo que se puede obtener para reciclar. Las plantas tratadoras de basura, yo creo que ese es un proyecto importantísimo. Aprovecha el gobierno y la planta, yo creo que es uno de los temas más importantes. Gracias. Porque como presidente del Consejo Constitucional Ciudadano, es una parte medular, así como usted preside en el municipio, en la gobernancia, pues acá en este caso la representatividad es de propuestas mismas que esas hacerles llegar de ámbito municipal, estatal o federal. Para algunos, el Consejo Consultivo Ciudadano es importante que sepan que es un órgano autónomo, aquí donde se vierten muchas propuestas, comentarios, no hay distinguos de partido, credo, religión, ni color. Entonces, es algo que algunos todavía no lo conocen, por eso hago el comentario. En este veo que es importante, sobre todo, a su vez lo que estaba mencionando, hacerlo llegar, pero bien generalizado, a todos lados, todos lugares, porque ya lo comentaron las personas que me han antecedido, a veces llega la información que manejan los medios. Es en todos lados, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, los trabajos que se realizan, los proyectos, los resultados, los nuevos proyectos en los que están haciendo esa mención. Entonces, yo reitero, como se lo dije en una ocasión, la invitación al Consejo. La verdad es importantísimo, por ejemplo, informar esto dentro de las 17 comisiones que conforman el Consejo, con los consejeros, para que estén enterados de biobos. Eso ayudaría de alguna forma al desarrollo del municipio. No hay otro objetivo más que es sacar adelante al municipio. Obviamente, la convicción es que sí lo va a tardar en la de ustedes. Yo quisiera apoyarle también en algunos de sus proyectos que tiene por ahí, en algo que pueda servir con mucho gusto. No hay otra actividad como esta. Y pues aprovecho para decir algunas inquietudes. Tienen razón en que hay muchos comentarios negativos que nos preocupan bastante a nosotros como ciudadanos. Y el hecho de que ustedes hayan iniciado con cero corrupción, yo realmente espero verlo al final de este gobierno, que así sea. Me da mucho gusto que tengan este... este entusiasmo para hacer las cosas transparentes. Otra inquietud también es que, con referencia al profesor Sumiga, a mí en lo personal, como muchas personas que platicamos, nos parece mucho una injusticia. Y a mí me gustaría, bueno, o pienso que sería bueno que ustedes, ustedes como autoridades también manifestaron el apoyo de muchos ciudadanos preocupados por su caso de él, porque no nos parece justo. Nosotros sabemos de muchos políticos que realmente deberían de estar ahí, y pues él no tiene por qué. Y bueno, los felicito. Ojalá, así como estén empezando, terminemos todos. Y pues como ciudadanos, les agradecemos que nos sobran en el puente. ¿Cómo queremos que Chiquilipan crezca? Si tenemos cierre de carreteras. O sea, esa es una parte muy importante que no se ha visto y que no se ha tocado. A nosotros como empresarios, y creo que a la mayoría de ustedes nos afecta mucho, tanto el centro cerrado, como las carreteras. Buenas tardes. Mi profesión es doctor en ciencias, en ciencias sociales, urbanismo, medio ambiente y planificación. Yo me uno a todo este equipo y también me siento contento de que me hayan invitado desde el punto de vista científico. Lo único que quiero hacer y contribuir con todos ustedes es dar y ofrecer mi conocimiento al municipio y a la población de cómo podría ser Chiquilipan en los próximos 5, 10 y 15 años. Por lo tanto, es una coincidencia con el presidente municipal y todo su equipo. Desde mi punto de vista, hay pocos visionarios en los municipios. Y no es porra, pero yo siento que visión, pensar la ciudad y tener una visión es estar consciente de qué problemas tiene la ciudad. Y en este caso, la administración actual se ha procurado con muchos esfuerzos elaborar un plan de salud urbana. Fuera de las ciudades más importantes de Estado de Estado de Estado, como es Pachuca y Tunancingo, sí, se genera un plan de desarrollo urbano que conciba la ciudad a los 5, 10 y 15 años aquí en Esmiquilpa, será un exitazo. Pero habría que pensar la ciudad. ¿Qué clase de ciudad queremos para nuestros hijos? o a o Gracias.